¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales Y en el episodio anterior, Hendrickson se convirtió en un híbrido entre el demonio rojo y el demonio blanco Ahora, para mí, tiene una apariencia de ángel caído, tiene unos cuernitos y unas alas grises, ahora todo gris Y ahora tenemos que ir y cargarlo trompada, a ver si se deja de hinchar las bolas Y hay que darle una cacheta así, ¡Pah! ¡Reacciona! Para que vuelva a la normalidad, y no olvidarnos de que todavía tiene a Elizabeth secuestrada Así que ahora lucharemos contra él, a ver si logramos vencerlo, devolverlo a la normalidad y recuperar a Elizabeth Por cierto, en esta pelea me obligan a usar a Meliodas, y puse el Meliodas azul por lo que Hendrickson está de color rojo Pero lo puse de suplente porque es nivel 65, tiene todas esas estrellas Tampoco es la gran cosa, no es lo más cheta del mundo, pero se nota la diferencia Tampoco es la gran cosa, pero se nota la que se nota el mismo De la sangre, lo que se nota el mismo ¿Has ido a la calle? ¿Qué es eso? Sí. Es un hombre. Elisabeth... No... 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 Elisabeth... 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 Duque... Elisabeth... Elisabeth... Aquí tenemos que iruu! Capita... ¡No! Hijo de puta, te voy a reventar la cabeza ahora ¿Qué mierda te pasa con el chanchito? Te voy a matar, te voy a destruir Cagaste, Henryson Te metiste con el chanchito Con el chanchito no se meten ¿Quién te cree que sos, eh? ¿Querés el mascavo por tener unos cuernitos? ¿Los puso tu señora esos cuernos? Toma, por Gil Te voy a arrepender de pegarle el chanchito No, si ya me hiciste embroncar Me hiciste recordar la vez que te vi Hacerlo en el anime Esto lo voy a disfrutar como no te lo puedes imaginar Te va a hacer agüita la cola cuando terminemos No te voy a dejar ni dar un ataque Así de simple Así de simple, papi Cagaste, pibe De haber sabido que esta era la parte donde matabas al chanchito Esto lo voy a puesto en el equipo Así te reventaba Y te daba tus pataditas Hijo de tu madre Que miraba No, 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 vos me estás vacilando Le intentaste hacer lo mismo que le hiciste al chanchito No te lo voy a perdonar Esto no te lo voy a perdonar, pibe No, 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 no No seas el capo Te va a ser gracioso No, 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 no La ulti otra vez Pero quien te cree que sopa Tirame ulti Que te hace el picante De picante no tenés nada Ojalá uno te den la cola Salí de acá que no te quiero ni ver Más vale que con esto te mueras Te queda una chance No, como Por, por qué Por qué a uno de vida Por qué Ah, por eso Si, me parece bien Lo matamos con la ulti Que se vaya a la verga Esto va por Hawk A ver si esto te gusta, pibe A tu casa A tu casa, platita A tu casa Quien te cree que so ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!